Alicia Machado Acabas de soltar unas lacrimitas que vi Sí Te dio emocional Hola, hola, hola ¿Cómo estás? Muy bien, toda la gente del mundo Digital Digital, ¿no? Bien, bien, bien Estoy bien, contenta Bueno, siempre que viene el Miss Universo Es este Como un tiempo de melancolía para mí, ¿no? Ay, claro Sí, es como un recuerdo Y bueno, es como Pues definitivamente mi principio, ¿no? Mi empeño Empezar en este Espectáculo ¿Qué es lo que más te da el recuerdo de eso? De cuando tenías la corona Y cuando eras Miss Universo Ay, bueno, no sé Yo creo que no sabía tanto Como sé ahora Sí Lo que sé mucho de la vida, ¿no? Lo que sé mucho de De todo, de la vida Soy una mujer adulta Este Soy una mujer que me he preparado Atleticamente Para seguir sobreviviendo En el mundo artístico Y Y bueno Y saber de la vida, ¿no? Saber Saber que en ese entonces Uno no tenía tantas desilusiones O tantas Cosas duras Que no había tocado Pasar O Sobrepasar, ¿no? En la vida Yo era una niña de 18 años Para mí fue el comenzar De mi vida No el terminar No el terminar nada Al contrario Empezar a A poder lograr mis sueños Bueno La verdad he logrado Creo que todos O quizás he superado Mis propias expectativas De llegar mucho más lejos De lo que No me imaginé jamás llegar ¿Cómo le explicas a tu hija? Cuando te pregunta Cuando eras Miss Universo Que tú eras la Miss Universo Que Ella sabe Obvio ¿Y te pregunta algo? ¿Le explicas o no? Bueno, lo que pasa Es que nosotros Este La vida de casa Nunca ha sido En función de eso Y para mí El Miss Universo Fue una gran oportunidad En mi vida Para Para desarrollarme En este negocio Pero nunca fue algo Que me determinara ¿No? Nunca Mi casa nunca Yo he He tratado a mi familia De Yo soy Miss Universo Claro O a mi hija No, es porque yo soy Miss Universo No Pero es parte de tu carrera De tu historia Sí, pero mi hija Es una niña Que es hija mía Es hija de Joseph Alicia Machado La persona Mi hija no es hija De Alicia Machado Que puede llegar a ser A veces hasta un personaje Y ella sí Bueno, de niña Veía la corona Como muchas de sus amiguitas De repente llegaban a la casa Y me decía Cuando eras más chiquitas Y no más Me enseñanles la corona Y eso Pero no sé A mi hija Yo la he criado siempre En función de lo que ella Quiera hacer De lo que ella quiera Dedicarse en la vida Y mi carrera Como actriz Y lo que he hecho En el mundo artístico Pues es Es mi vida misma ¿No? Es parte de Alicia ¿Ya pasaron cuántos? 26 años Desde que recibiste 27 años 27 años 28, ¿no? 20... A ver, 97 Al 2007 10 Al 2017 20 Al 2020 23 26 27 27 años Uy Pero como quiera O sea, tú sigues siendo De esas reinas Que no desaparecen Que han hecho Tú Lo platicábamos hace ratito Tú eres como una De las Barbies, ¿no? Que son las miles funciones Porque tú te has destacado Porque tú has Podido pues como que Agarrar ventaja De todos los momentos Que han venido a tu vida Actriz, cantante Modelo Empresaria A todo eso Bueno, yo creo que Fue el principio De todo Yo de niña Siempre quise ser artista Y lo he sido Y el universo Yo pienso más bien Como te decía Fue el principio De todo No No creo yo Que yo Haya decidido Ser actriz Porque fui Mis universos Creo que fue un poco Una consecuencia de Y bueno Prepararse Eso fue lo que yo Siempre quise hacer Estar en este ambiente Actuar Hacer novelas Ahora produzco Ahora Quiero conocir Quiero dirigir He estado con algunas cosas Tengo mis negocios ¿No? Mis proteínas Mis productos Mis perfumes ¿Y cómo ves ahora Los concursos De mis universos? ¿Los aplaudes O no mucho? Mira Lo que pasa Es que yo siento Que estamos En una sociedad Muy Este Estamos en una sociedad Así como Un alebrije Un alebrije Que tiene tantas cosas Tiene todo Tiene plumas Cuernos Todo Colores Ah Olores Plumas Carras Así estamos A veces en el mundo El mundo está lleno De todo ¿No? Ya nada Se identifica Como nada Lo que era normal Pasa a ser anormal Y lo que era normal Pasa a ser Este Convencional O Políticamente correcto Sí Entonces el mundo Está en una En una situación Bastante Particular Y este tipo De concurso Siempre redacta Un poco Este Lo que pasa ¿No? En una sociedad La mujer Estamos conflictuada Estamos rebeldes Estamos hablando Venimos con el Me too Desde hace un rato ¿No? Y la Miss Universo Es la representante De la mujer Definitivamente En la sociedad Es un concurso Que eso representa ¿No? ¿Crees que expire? ¿Crees que va a haber Un momento en que digan Ya no se va a hacer más? Bueno Lamentablemente Es un Es algo Que tiene Bueno Yo siento Perdón Que lo compare Pero yo De repente Me he vuelto Con los años Una mujer Un poco más Pragmática Y también Por la educación Que tengo Y las cosas En las que Hoy en día Creo Como profesional Lo que pasa Es que si seguimos Con el discurso Del feminismo Tomando en cuenta De que seguimos Con el Miss Universo Valorando La forma De una pierna Y dándole Un juicio De valor A una persona Porque si Tiene implantes O no O sea Si seguimos Nosotras mismas Mercadeando Con Con qué Tanto es tantito Como dicen los mexicanos Creo que Probablemente Que desaparezca O sea Porque dicen Bueno Si estamos en contra De esto Aplaudimos esto Por ejemplo Este año En el Miss Universo Van a haber mujeres Casadas Con hijos Si vas a tener Mujeres casadas Con hijos Entonces si Darles el chance De que gane Yo quisiera Que ganara Por ejemplo A mi me gustaría Que ganara Colombia En esta edición ¿Por qué? Porque está casada Y tiene creo que Un mito Bueno Yo quisiera ver Cómo ella Pudiera ser La misión Y va por el mundo De verdad Lo mejor en este momento En el 2023 Necesitamos una mujer Que sea madre Y que sea La representación Para que nos ayude A la mujer normal Que está en la calle Porque Me explico Lo que te quiero decir Hoy en día El gran reto De la mujer Es ser bella Talentosa Inteligente Trabajadora Trabajadora Buena madre Estar flaca Físicamente perfecta La casa impecable Cocinar bien Lavar Planchar Y no tener ningún vicio Aparte Que no te guste Chupa Que no te guste Nada Aparte Ni el casino Te puede gustar Ni la fiesta Yo soy concho Les tanta la presión Que yo digo Bueno ok A lo mejor Yo no hubiera Con el cerebrito Que yo tenía A los 18 años En el 96 Yo no hubiera Podido hacer Mis universos Con ese mismo Cerebrito En el 2023 No Yo no hubiera Podido No 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 Porque Mi edad Mi experiencia De vida No me hubiera Permitido Enfrentar Muchas situaciones A lo mejor El mundo Está tan loco Que si yo fuera Mis universos Que realmente El tema De ser mis universos No es ser una modelo Sino llevar un propósito Hablar Y ser la voz De cosas En el mundo Pues bueno Si eres casada Y tienes hijos Vamos a ver Que está pasando Con la familia Israelita Si Total Lo que está pasando Con las familias Ucranianas Que la mis universos Vaya y lleve ayuda A las madres Que están solas Con sus hijos Que son una familia Separada O sea que la mis universos Haga algo Algo Un poco más Por el género Por el género Y que ya me vuelo Insugencer Y ya las hay Y vestido Ropas Extensiones Y pestañas Ya las hay En el Instagram Por favor Oye Alicia Y bueno Cambiéndonos ya de tema ¿Cómo estás tú? Te ves fabulosa Tú te mantienes Te Siempre andas Mira Un Eso 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 Y Pues te pusiera Todavía la corona Amiga Bueno A lo mejor Cuando cumpla 50 Porque si las reglas Siguen como van No va a haber edad Y también van a poder Van a poder concursar Ahora Exes Mis universos Me he ganado Me faltan todavía Me faltan unos años Pero los 50 Todavía no llego Ahora Pero me empiezo A preparar ahorita Y yo vuelvo Ahora me gustaría Eso si volvería a ser Venezuela Ay obvio Hello Yo soy mexicana Y soy americana No pero tienes que llevar ahí Nosotros dos países Pero si vuelvo a mis universos Representaría Venezuela otra vez O representaría México También También O sea si no me voy a ir a Venezuela Yo pudiera representar Si ya va otra Te iba a preguntar ahora Yo soy con Ahora con esto Con quien te gustaría Por ejemplo Si eso se hace A ver Quien serían como que las Top 5 De mises Que ya han sido Ay que emoción Me encanta tu pregunta A ver Como cual Este Bueno 5 ex Miss Universe Que concursarían Ajá Ajá bueno yo Tú Este Lupita Jones Ay La Jones Cecilia Moloco Ajá De Chile Ajá Me gusta Dayanara Torres Mija Me encanta La estás poniendo bien Y Una más Y de Venezuela Bueno yo Y no Otra rival no En Zulega Ay Zulega Ay mamá Oye Estaría buenísimo Esa 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 Imagina Nosotras Cinco Qué fuerte Qué fuerte Ojalá que se escuche Y que un día Las vea Ahí a las cinco Te imaginas Eso sería muy divertido Para la gente Yo sí lo haría Un Miss Universe Reencuentro Mi amor En esta vida Todo puede pasar Me encanta Si hay un reencuentro De menudo No puede haber un reencuentro En Miss Universe Claro Total Total Totalmente Y bueno Este Mi querida Alicia Ya para despedirnos Cómo andas del corazón Bien Bien Sanada Feliz Sí Sí Bueno sí Bien Normal Bien contenta No estoy bien Estoy en una relación bonita Ok Ahí Ahí la dejamos Ahí la dejamos Me encanta hablar contigo Muchísimas gracias Y bueno Ya estaré viendo Si eso se hace realidad Esta Esta No me encanta Ay pero si fui A los 18 Que iba toda naturalita Sin operaciones Ahorita sí me opero Mi amor Pero hasta todo Tipo chichinaga Me pongo Me quito Me hago las discos Me pongo Me hago Me encanta Me encanta Llego pero con todo Eso Vamos a hacerte Concursamos otra vez Para mis 50 Ay súper Me pongo a entrenar Desde ahorita Llego pero con todo ¡Gracias!